En Nuevo León han limitado la venta de agua embotellada, ya que los negocios presentan desabasto ante la crisis por este líquido vital que se vive en el estado. En diversas tiendas la venta de agua embotellada se ha limitado a 5 botellas, mientras que otros establecimientos que se encuentran con un buen inventario mantienen la venta libre del producto. La sequía y escasez de agua en las presas de Nuevo León ha causado que haya cortes de agua en la entidad. Derivado de ello se han presentado compras de pánico e incluso los precios de garrafones ha aumentado. El pasado viernes se anunció la suspensión del plan Agua para Todos, por lo que ahora el agua se corta todos los días y solo habrá de 4 a 10 horas, mientras que antes solo se reducía un día. Se estima que este plan se lleve a cabo hasta el mes de agosto, ya que se está a la espera de que algún huracán impacte el estado y con ello incremente el nivel de las presas.